Strictubers, quédate conmigo porque hoy vamos a hacer 5 trabajos reciclando, reutilizando tarros de cristal o frascos o botes de cristal como tú le llames. Quédate conmigo. En este trabajo lo que vamos a hacer primero es darle una capa de cartapesta fácil a nuestro envase para que después se pueda adherir el otro material que le vamos a poner, se pueda adherir perfectamente a esta superficie. Ya que yo tengo esto así que se le ha citado la cartapesta, yo tengo aquí estas piezas que ustedes ven aquí. Están hechas con este molde. Es un molde muy sencillo, muy simple. Yo lo compré en un sitio que se llama Scrum y lo que yo voy a hacer es pegar estas piezas. Entonces, nada, yo no tengo como para cubrir todo, pero sí que las voy a poner juntitas en un solo sitio porque creo que si la pongo una lejos de la otra no quedan bonitas. Entonces, nada, lo que yo voy a hacer es cubrir esto. Estas piezas también además están hechas con porcelana fría, una porcelana fría que está a punto de, estaba a punto de dañarse, se me había puesto dura y yo la hice con la técnica esta de cómo ablandar la porcelana fría, que yo tengo un tutorial en mi canal Manual y Arte, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, nada, yo la hice así y está un poco así durita todavía, o sea, ya, porque realmente esto no se puede hacer más de una vez y yo lo hice ya dos veces con la misma porcelana. Esto de ablandarla porque no la estaba utilizando. Nada, esto lo que yo voy a hacer es cubrir esto con estas piezas. Ya que se ha secado la porcelana fría de esto, lo que yo voy a hacer ahora es darle una capa de pintura blanca a todo esto. Bien, teniendo esto así que ya se ha secado, yo tengo aquí esta, esto está una pátina, es un verde, verde jade, el cual he mezclado con cera para calzado. Y entonces, nada, aquí lo tengo que, ¿para qué sirve esto? De que, de la cera para calzado, pues para que la pátina no sea tan profunda, para que no sea tan oscura. Entonces, nada, lo que yo voy a hacer es aplicar así la pátina, bueno, no, no oscura, oscura seguirá siendo, lo que pasa es que no sea tan profunda, no se vea, sea más transparente. Entonces, nada, aplico mi pátina y luego la retiro. ¿Qué te parece si detienemos el video ahora y te suscriben? Sí, suscríbete en ese rectángulo, en ese rectángulo de abajo que dice suscribirse. No te vamos a cobrar nada de nada. Tienes que activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo suba un video. Vamos adelante, suscríbete ya. Ya que he aplicado la pátina, yo tengo aquí esta pintura, es un dorado, y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este dorado, pero solamente en algunos lugares a todo esto. Es decir, yo voy a darle aquí en el borde, creo que solamente le daré en el borde realmente, no lo sé, lo miraré. Bien, este video es para aquellas personas que siempre me preguntan que cómo yo hago las flores de masa de papel. Y como yo tengo molde, yo sé que muchas personas no pueden comprarse los moldes, vamos a hacer estas flores sin molde, vamos a hacer unas cuantas de ellas sin molde. Entonces, vamos a empezar con la primera, este estilo. Vamos, yo tengo aquí mi masa de papel, está teñida de este fucsia, como ustedes ven, no coge demasiado color, incluso cuando se seca queda muchísimo más clara. Entonces, lo que vamos a hacer es amasar de esta manera, perdón, nuestra masa de papel. Bien, ustedes si quieren pueden utilizar porcelana fría, pero este video está dedicado para aquellas personas que no pueden hacer la porcelana fría, porque, bueno, para todos, pero que lo estoy haciendo con masa de papel, por esas personas que no pueden hacer la porcelana fría, porque les resulta muy caro, ya que en sus países la porcelana, la maicena es muy cara. Entonces, hay varias opciones, yo voy a utilizar este cortador de galleta en primera instancia, pero después lo voy a hacer sin el cortador de galleta, para que ustedes vean que se puede hacer tanto con o sin, ¿vale? Yo lo voy a hacer así, para que coja esta forma que tiene el cortador de galleta. Como ustedes ven, la masa de papel siempre se queda así, esto es inevitable porque es papel. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros mismos, o nosotras mismas, vamos a presionar de esta manera nuestra masa de papel, para que ella ya no se vea todos estos, todos estos pelitos que salen. Y una vez que la tenemos así, lo que vamos a hacer es que la vamos a doblar de esta manera, y ya, o sea, la doblamos así en el centro de esta manera, y ya tenemos una flor, así de sencillo y de fácil. Tenemos una flor para colocarla donde nosotros queremos, la podemos abrir más, la podemos abrir menos, pero ya tenemos una flor. Otra cosa que pueden hacer para variar esta flor es coger otro poquito de masa de papel, ahora sí que le vamos a colocar un poquito de pegamento a nuestra masa. Este pegamento se me ha secado, y vamos a hacer una esferita, o la vamos a hacer un poquito puntudo, y le vamos a colocar esto así en el centro, y ya es una variedad de flor. Y es que es una flor que se hace muy fácil, y además queda muy bonita, y te saca de un apuro si quieres hacer una manualidad. Y para pegarla solamente tienes que cortarle aquí, si la quieres pegar en algún sitio que sea plano, le cortas aquí y ya tienes tu flor, así de sencillo. Ahora vamos a hacerla de la otra manera. Bien, es la misma flor, pero lo que yo voy a utilizar ahora es una tapa, si usted no tiene ni siquiera una tapa, pueden cortar el círculo, yo es para que me salga preciso. Bien, y ya que tengo así mi masa cortada, lo que yo voy a hacer es, primero, tratar de arreglar toda la orilla, como anteriormente, y luego lo que voy a hacer es doblarlo otra vez así. Ustedes dirán cuál de las dos ha quedado más bonita, cuál les gusta más, si la otra que es cortada con esas vueltas o esta. Bien, para este estilo de flor, lo que vamos a hacer es cortar como si fuera un pétalo. Esta es otra flor que es sencillísima, entonces lo que vamos a hacer es cortar de esta manera, como ustedes ven que lo estoy haciendo yo. Después, lo que van a hacer es coger otro poquito de masa, vamos a amasarla de esta forma, y si quieren, si la masa está seca como esta, le ponen un poquito de pegamento y este supuesto pétalo que hemos cortado, lo vamos a envolver de esta manera. Y tenemos una flor estilo alcatraz, o no me acuerdo cómo más que le dicen. Para la siguiente flor, vas a amasar tu masa, de esta forma, que quede así como esta, más redondita arriba, y abajo más finita. Te vas a auxiliar de un objeto, de este, uno así como este, y hay dos formas, tenemos esta utilizando este y luego esta. Vamos a hacer, esta que es más difícil primero, introducimos nuestra esteca de esta manera, y yo, como ustedes saben, esta, bueno, lo que saben, lo que han utilizado esto, al introducir la esteca de esta forma, habrá algunos lados que quedarán un poquito más gruesos que otro, y lo que vamos a hacer es tratar de igualarlos, y una vez que ya lo tenemos así, sacamos nuestra esteca, y vamos a ir cortando todos estos pétalos que se han formado de esta manera. Después, lo que vamos a hacer es presionar con nuestro dedo de esta manera, para anchar nuestros pétalos. Esto, si ustedes quieren ancharlo, si quieren, lo pueden dejar así, ya tienen un estilo de flor distinto, que pueden utilizar en sus trabajos. Entonces, lo que van a hacer luego es presionar de esta manera, cuanto ustedes más quieran esto más levantado, pues presionan un poco más, y dejan así su flor, o la ponen más ancha, o si quieren, le pueden poner un poquito de masa, en el centro, la pegan con pegamento, se lo muestro para que ustedes vean como queda. Le voy a poner una gotita de pegamento, y la voy a colocar. Ahora vamos a hacerla utilizando el otro lado, vamos a introducir nuestra esteca de esta manera, y esta vez, entonces, tendremos que hacer nosotros lo que vamos a medir los pétalos, donde lo vamos a poner, o sea, el tamaño que tendrán. Entonces, lo que vamos a hacer es que con nuestra tijera, vamos a ir cortando estos pétalos de esta manera. Ahora vamos a hacer una rosa. Para hacer esta rosa, vamos a coger un poquito de masa, la vamos a amasar de esta manera, y vamos a girar esto, o sea, vamos a tratar de hacer como si fuera un pétalo, y vamos a girarla sobre sí. Vamos a tratar de que quede lo más fina posible. Si su masa estuviera en el microondas, pues, queda más fina, tiene más forma, pero vamos a tratar de hacerlo así. Entonces, simplemente, envolvemos nuestra flor, nuestro pétalo, de esta manera. Después, vamos a coger otro pétalo, y lo que vamos a hacer es amasar nuestra masa, o sea, vamos a coger otro poquito de masa, la vamos a amasar de esta manera, le vamos a colocar un poquito de pegamento a este pétalo que teníamos anteriormente, y sobre este vamos a envolver nuestro siguiente pétalo, pétalo, perdón, de esta manera, así como ustedes ven, le damos un poquito de vuelta por aquí, luego vamos a coger otro poquito de masa, la vamos a amasar, y pueden coger, o sea, pueden ponerla un poco más grande luego, yo la estoy poniendo fina para que se seque más rápido y para que no quede muy brusca, y la vamos a colocar, vamos a colocar la siguiente, luego colocamos la siguiente, y luego la siguiente, y así hasta tener el tamaño deseado de nuestra flor, vamos a ir pegándola siempre con pegamento para que no se vayan a despegar, yo ya voy a dejar mi rosa de este tamaño, ustedes pueden hacerla del tamaño que ustedes quieran, para este trabajo, para esta flor, este estilo de flor, voy a utilizar un cortador y además voy a utilizar porcelana fría, porque yo necesito que la masa esté bastante dura, pero ustedes lo pueden hacer con masa de papel, yo lo estoy haciendo con porcelana fría, ya les he dicho porque, bueno, es que mi microondas está dañado, y no he podido poner la masa de papel en el microondas, yo necesito que esté bastante durita la masa para esto, entonces lo que yo voy a hacer es marcar y cortar, con un cortador de estos de cinco, así de cinco pétalos, voy a cortarlo tres veces, bien, ahora es el momento de continuar, yo tengo aquí mis tres juegos de pétalos, y lo que yo voy a hacer es que a uno le voy a sacar un pétalo, y a otro le voy a sacar dos pétalos, aquí tengo un juego de pétalos de cuatro pétalos, este lo voy a dejar igual, y a este le voy a sacar dos pétalos, de esta manera, entonces empezamos, este que es un pétalo, yo lo voy a presionar un poco, y lo voy a envolver sobre sí, de esta manera, que será la parte que irá en el centro, y luego le voy a cortar también un poco, esta parte de aquí, a este que tiene dos pétalos, también lo voy a presionar un poquito, y lo voy a envolver de esta manera, porque aquí irá la parte de dentro, o sea, aquí irá la parte que es un pétalo, con este que es tres pétalos, que son tres pétalos, perdón, también voy a hacer lo mismo, voy a presionar, y luego voy a juntarlos, así de esta manera, para hacer los tres pétalos, una cosa que puedes hacer es, antes de unir cada pieza, ponerle el que irá dentro, por último vamos a pegar, el huevo de cinco pétalos, no sin antes presionar, para que estos pétalos, se hagan más grande, y tengan vista, porque es que si no, no se van a ver, los demás lo van a tapar, entonces simplemente vamos a poner un poquito de pegamento en el centro, y le vamos a pegar ya todos los pétalos que hemos pegado, para este trabajo vamos a extender nuestra masa, en nuestra mesa, y lo que vamos a hacer es, con la tijera, cortar tres círculos, si tú tienes cortador, de masa de porcelana fría, o de fondant, puedes utilizar tu cortador, pero yo lo voy a hacer, porque yo sé que hay muchas personas, que no tienen esto, entonces, ¿qué podemos hacer? pues podemos utilizar cualquier objeto, que tengamos en casa, por ejemplo, esto, lo podemos utilizar de cortador, y lo que vamos a hacer, es, de esta manera, coger nuestra masa, como ustedes ven, ella no queda perfecta, como la porcelana fría, pero nosotros, con nuestros dedos, podemos arreglarla, y darle la forma, perfeccionarla, como ustedes ven, de esta manera, ya tenemos un círculo, y como este círculo, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser un círculo perfecto, pues ya lo tenemos así, vamos a cortar tres círculos, uno que sea, más grande, como es este, luego tenemos otro, que sea, un poco más, pequeño, que ese otro, y uno más pequeño, que los tres, que los otros dos, para ustedes trabajar, la porcelana, perdón, la masa de papel, así teñida, sobre todo, tienen que tratar, de utilizar una superficie plana, y que sobre todo, ustedes puedan manchar, sin ningún problema, yo estoy en mi área de trabajo, que la puedo manchar, sin ningún problema, porque se limpia muy fácilmente, entonces, no me gusta poner plástico, porque la mesa es muy grande, y se mueve, esto es una explicación, que estoy dando, porque yo sé que hay muchas personas, que me lo han dicho, y una vez que tenemos, nuestra, nuestro círculo, lo que vamos a hacer, es apretar, de esta manera, nuestra masa, esta ya ha estado, mucho tiempo al aire, por eso está un poquito, incómoda, entonces, lo vamos a apretar, de esta manera, vamos a presionar, nuestros tres círculos, dándole esta formita, así como ustedes ven, luego que hemos presionado, los tres, lo que vamos a hacer, es darle esta formita, que tiene esto, para dar esta forma, vamos a poner primero, una gotita de pegamento, en el centro, y luego vamos a ir doblando, así como lo voy haciendo yo, luego que tenemos así, nuestras tres piezas, ya bastante presionada, y formada, como más o menos queremos, lo que vamos a hacer, es introducir una dentro de la otra, de esta manera, y como ustedes ven, esta flor es muy parecida, esta facilita que hemos hecho, solo que yo estoy insistiendo mucho, en darle un poquito más de forma, aquí, y además, estoy utilizando, en vez de una, tres, para finalizar, a esta pequeñita, le vamos a cortar, a colocar una esfera, aquí en el centro, se la voy a poner, un poco más pequeña, para que la flor, no tarde demasiado, en secar, para este tipo de flor, lo que vas a hacer es, con tu tijera, vas a recortar pétalos, si tú tienes un cortador, es muchísimo mejor, pero esto yo lo hago, para aquellas personas, que no lo tienen, y que se le hace, muy difícil, conseguirlos, entonces, lo que vamos a hacer es, ven, vamos a ir cortando, nuestro pétalo, de esta manera, cortando, más ancho arriba, y más finito abajo, así, y este pétalo, nos va a servir de guía, para cortar los demás, si no le sale bien, simplemente, con las manos, van a ir dándole forma, y luego, utilizamos este como un molde, para cortar los demás, después, que yo ya tengo, mis pétalos, lo suficiente, para mi base, lo que yo voy a hacer, es lo siguiente, voy a coger, un poquito, de masa de papel, la voy a amasar, con mis propios dedos, que será mi base, y luego voy a doblar, mis pétalos, de esta manera, solo aquí, en la punta, luego le voy a poner, una gotita, de pegamento, a esta base, que yo hice, y encima, voy a ir colocando, todos mis pétalos, después, le pongo, un poquito, de pegamento, por encima, o cojo, un poquito, de masa, y a esa masa, le pongo, un poquito, de pegamento, por encima, y lo coloco, encima, de mi flor, de esta manera, y ya tengo, una flor plana, para ponerla, en cualquier lugar, que yo quiera, y si quiero, la puedo doblar, un poquito, para colocarla, en otro sitio, es una flor, muy sencilla, este es el frasco, que yo voy a reciclar, ahora, y yo tengo aquí, estos trocitos de papel, que he cortado, que son de estas novelitas, que son Bianca, Yasmín, esas que son así, que son bueno, para leerla y tirarla, que son súper económicas, y además, esta estaba rota, entonces, yo lo que hice fue, cortar así, esos trocitos de papel, y lo que yo voy a hacer, es como si fuera, una carta pesta, le voy a dar, a bueno, pues a esto, a este tarro, para esto, voy a utilizar primero, en el fondo, voy a utilizar pegamento, de madera, y luego, para, para pegarlo, encima del, del, del borde, voy a utilizar, cola blanca, o una, o una cola, un pegamento de papel, esta es una cola blanca, un poco más sencilla, entonces, por eso estoy utilizándola, para ponerla por encima, mezclada con agua, esta de aquí, entonces, nada, lo que voy a hacer, es ponerle primero, así como ustedes observan, con el pegamento puro, y luego, voy a ir colocando, pedacitos de papel, en la parte superior, vamos a colocar, tiritas, que sean bastante finas, para que ellas, se puedan acoplar, a la forma del, del plástico, así como ustedes, están observando, porque si ustedes, ponen unas tiras, que sean muy ancha, luego, quedan muy, quedan como arrugada, entonces, eso es lo que tenemos que hacer, cuidar bien, de que sean tiras, que se puedan acoplar, bien a la superficie, la superficie, y le pinas, que se puedan acoplar, y le pinas, la superficie, se les da un diito, se les da un diito, Bien, ya que a esto se le ha secado pues este papel que le he puesto, yo lo que voy a hacer es decorarlo. Para decorarlo yo voy a utilizar estas cuerdas y también voy a utilizar estas piezas que son para scrapbook. Voy a aprovechar que además la compré bastante barata, entonces lo que yo voy a hacer es decorar toda esta orilla de aquí, todo esto que ustedes ven aquí, esto lo podemos hacer con pegamento o también lo podemos hacer utilizando silicón caliente, antes de empezar yo voy a introducir así esta pieza para que pueda estar pues holgada, entonces lo que voy a hacer es atarla así como ustedes observan con esta tirita y bueno, puede ser cualquier cosa que ustedes tengan decorativa, hay muchas piezas de madera para scrapbook que bueno pues que viene muy bien para estos trabajos, entonces una vez que ya yo la tengo así, lo que yo voy a hacer es colocar esta pieza así y como les dije esto lo podemos pegar tanto con pegamento como si con silicón caliente, yo voy a pegar esto con silicón caliente, voy a aprovechar para decorar toda esta orilla y tapar la parte del cristal que no tapé porque yo no lo tapé porque pensaba dejarle la tapa pero lo voy a dejar así, así es que voy a ir colocando, así es que voy a hacer esto con pegamento, así es que voy a hacer esto con En esta ocasión este es el frasco que yo voy a utilizar, pero ustedes pueden utilizar cualquier frasco que ustedes quieran. Y lo que yo voy a hacer es darle una capa de cartapesta fácil a todo mi frasco utilizando papel fino, pero ustedes pueden utilizar servilleta. Después que se ha secado la cartapesta fácil lo que yo voy a hacer es cubrir todo esto con masa rústica de papel. Una vez que ya tenemos esto así todo cubierto lo que vamos a hacer es darle forma de tronco a esto. Para esto estoy utilizando un palito de hacer brocheta y le estoy haciendo pues las líneas, así para que parezca un tronco luego. Y bueno no son líneas rectas sino que van pues en mucho orden así, bueno en cualquier orden. A cualquier forma. O sea como ustedes ven hay líneas cruzadas, líneas rectas y así. Para darle textura a esto y que parezca un tronco. ¡Ey! 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 ¡Tú! ¡Sí! ¡Sí! Y así tú mismo. Detén el vídeo y regálame ese me gusta de siempre. Bien y ya que esto se ha secado lo que yo voy a hacer es darle una capa de pintura marrón a esto. Tanto al bote como a la tapa. Ya que se ha secado la pintura marrón que le he dado a esto, yo tengo aquí este tono, este perdón, que es un tono así de marrón pero es un poquito más claro. Y luego tengo este y lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de una mezcla de estos dos tonos muy suavemente sin tapar el marrón de fondo. ¡Ey! 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 ¿Y qué te parece si detienes el vídeo ahora y me comentas en la parte de abajo diciéndome a ti que te parece esta idea? Bien y ya esto si ustedes quieren lo pueden dejar así porque así queda bonito. Parece un tronco. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es decorarlo un poquito más. Para decorarlo yo voy a utilizar esta cuerda que hace bastante contraste con esto y se ve muy bonita. Y también voy a utilizar estos corazones. Entonces lo que yo voy a hacer es introducir así este corazón. Estos están hechos, estos corazones lo compré así. Ellos son de madera y bueno, lo venden en los bazares. Entonces nada, lo que yo voy a hacer es colocar así el corazón como ustedes observan. Porque yo quiero que queden así, uno así y uno más abajo y el otro más arriba. Luego lo voy a pegar primero, lo introduzco, le voy a poner un poquito de silicona caliente al corazón de esta manera. Y también le voy a poner un poquito de la cuerda. Lo voy a pegar así de la cuerda y luego le voy a dar vueltas así porque es que la cuerda es muy gruesa y pesa mucho para el corazón. Aunque es de madera, esto es una madera muy sensible, muy sencilla. Entonces nada, voy a poner el corazón así, envuelvo así con, envuelvo la cuerda, la voy a envolver y luego voy a ponerle otro poquito de silicona caliente aquí y después voy a introducir el otro corazón y entonces es cuando voy a pegar, o sea, la cuerda la voy a pegar del tarro de cristal. El primer y último punto de esto yo lo voy a dar con silicona caliente, pero a mí no me gusta cómo queda esto, queda feo así con la silicona caliente. Por eso lo que voy a hacer es utilizar el pegamento porque creo que pega bien en la cuerda y también en esto que es masa de papel. Le pongo pegamento así y el último punto, como les dije, lo voy a dar con silicona caliente. Y ahora para que esto no se quede tan rígido, le voy a poner una gotita de silicona caliente aquí para fijarlo en el pote, así como ustedes ven. Y ya lo tenemos, esperamos que el pegamento se seque y ya podemos utilizarlo. Que no hay pretexto, es elaborado el trabajo, pero como ustedes han podido observar se hace sumamente, sumamente fácil. En esta ocasión voy a enseñarte a decorar un frasco de cristal, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer para hacer este trabajo es pintar nuestro tarro de cristal, como ustedes ven. Ya yo lo tengo aquí pintado. Después que tenemos nuestro frasco pintado de blanco, yo lo que voy a hacer es decorarlo. Una cosa que le quería decir es que cuando ustedes pinten así sus frascos, yo siempre llevo la pintura hasta aquí, pero tienen que asegurarse luego de que les vaya a abrir. A veces se pega con la pintura y cuesta abrirlo, pero a mí me gusta que no se vea esta parte de aquí. Por eso me aseguro de pintar bien, pero a veces tienen que tener en cuenta que se puede atascar con la pintura. Aquí se me ha manchado un poquito con azul, pero nada, esta parte de aquí yo la voy a decorar. Y luego esta parte yo le quito la tapa y lo pinto otra vez. Les muestro lo que yo voy a hacer. Yo tengo aquí esta, pues esto que es para papel de scrapbook. Como ustedes ven, tengo varios motivos, pero yo voy a coger este mismo y lo que yo voy a hacer es que yo voy a recortar esto con esta tijera, que es una tijera de ondas, de triángulo más o menos, más que de onda. Lo que yo voy a hacer es recortar así esto, porque esto es lo que voy a utilizar para decorar. Bien, luego que ya yo tengo esto así, lo que yo voy a hacer es pegar esto así como ustedes observan. Aquí no alcanza por muy poquito. Lo voy a pegar con pegamento. Si ustedes tienen pegamento para scrapbook, pues muy bien. Yo no tengo, así es que voy a utilizar pegamento del que yo utilizo, de este de madera. Pueden utilizar también pegamento escolar. Ahora yo voy a decorar esto. Lo primero que yo voy a hacer es decorar esta parte de aquí. Para decorar esta parte de aquí, yo tengo esta pieza de aquí que la he hecho con este molde que ustedes ven aquí y porcelana fría teñida. Y la parte que yo voy a decorar con esto es esta parte de aquí, como les dije. Y para pegar esta porcelana fría me voy a auxiliar de pegamento. Así es que pongo pegamento y luego coloco la porcelana fría, así como ustedes observan. Luego tengo aquí este molde. Voy a utilizar estas piezas de aquí. Aquí las tengo ya teñida también de porcelana fría y la tengo ya sacada. Y lo que yo voy a hacer es colocar estas piezas, así como ustedes observan. Estas piezas se pueden poner tanto mirando hacia adentro como mirando hacia afuera. Yo la voy a hacer como hacia adentro. Bien, ya que a esto se le ha secado la porcelana fría que le he dado, yo tengo aquí esta... Esto es una pintura a efecto pasta, realmente es una pasta. Es color verde y yo lo que voy a hacer es darle pinceles secos de esta pasta a esto. Es un verde metalizado, así es que nada, voy a aprovechar para darle de esta pasta a esto. Bien, ya que he aplicado el verde, yo tengo aquí esta pintura, que es una pintura de dedo, color oro viejo. Y lo que yo voy a hacer es aplicar así esta pintura a esto. Así como ustedes observan, dando pues toque, porque esta pintura es bastante densa y se aplica bastante bien. Para que después se pueda adherir el otro material que le vamos a poner, se pueda adherir perfectamente a esta superficie. Bien, ya que esto se ha secado, yo les muestro esta pieza y este molde que yo tengo aquí. Y lo que yo voy a hacer es colocarlo en esta forma y lo voy a colocar con pegamento. Esta pieza está hecha con masa de papel. Y bueno, yo no la he puesto en el microondas porque ya tiene mucho rato así y no va a perder la forma, ya está durito. Así es que nada, le pongo pegamento y lo coloco así en esta forma. Bien, y aquí tengo esta mariposa que he hecho con mi molde de mariposa que no la encuentro ahora mismo. Por eso no se lo muestro. Y lo que yo voy a hacer es pegar estas mariposas aquí así. Voy a colocar esta y voy a colocar también esta otra aquí. Esta mariposa sí que está hecha con porcelana fría. Y bueno, nada, simplemente estoy aprovechando que la masa de papel está un poco así como blanda y la estoy pegando así. Bien, ya que esto se ha secado, lo que yo voy a hacer es darle una capa de pintura blanca. Bien, ya que esto se le ha secado la pintura blanca, yo tengo aquí una pintura que es un color así como fucsia. Bueno, esto es una pátina, perdón. Es un color así como fucsia, pero aquí pone bulgambilla 04 en el pote. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicarle esta pátina a todo esto. Ya ustedes saben que la pátina la tenemos que retirar. Y bueno, cuando es una pátina al agua no se puede... Lo suyo, lo más recomendable es no esperar a que se seque la pátina. Entonces nada, aplicamos a todo el frasco y luego con un trapo seco retiramos. Y si queremos quitar un poquito de profundidad, si queremos que quede más... O sea, quizás no más claro, sino menos profundo, pues lo que hacemos es pasarle un poco el trapo, el trapo húmedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!